¿Qué pasa que no hay más fernet con coca? Es un himno. Que sí. Es re difícil hacer un hit. Y ellos no son considerados lo bueno que son. Deberían ser mejor considerados. O sea, no como una banda bizarra. Muchos lo tienen como una banda ahí. Es una banda buena, Vilma Palma. O sea, tiene temas buenos. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Un gusto. ¿Se puede venir? Hay que reivindicar a Vilma Palma. Vamos a ver. Igual ocupan un gran lugar. Me da una de Calimnos, eh. Me encanta porque no sabés lo poco que están comiendo los invitados. Vengo de comer mucha harina porque estuve en Brasil. Y a la mañana comía pan, harina, manteca. ¿Cómo le dicen al desayuno en Brasil? Le decían café de maillá, ¿no es? ¿Tiene un nombre? No es café de maillá. Sí, pero es el café de la mañana, no es que le dicen de una forma particular. Pero se llama así el desayuno, boludo. ¿Sí? Sí. Tomás café de maillá. Viernes de lluvia. Sí. Hace frío afuera. Hay ruido. Y estamos por primera vez en este espacio físico y jurídico también. Sí. Muy bueno. Mi vieja está en la costa y vuelve hoy mismo, a las 6 de la tarde. Ah, es que si mi vieja estuviese, te hubiese hablado con un beso, te hubiese dicho qué lindo verte, tengo características tuyas. Roquero, futbolero, un tipo que está cerca de la gente. De alguna gente. De otra de lejos. ¿Te arrancás y decimos que estamos con el galán del pueblo? No, sí. ¿Te gusta ese mote de galán del pueblo? Me gusta ese mote. ¿Sí? Ese es la mote. Claro. Vienen todos los preguntados haciendo el mismo chiste. A todos. No sé si hay otros galanes que son de pueblo. Creo que soy el único. Ya no hay más galanes. Se terminó. Bien. Yo soy el último. Porque es como una cosa que no hay más ya. Telenovelas. Los chicos consumen la generación de ustedes. Los más chicos consumen YouTube, consumen otra cosa. YouTubers, streamers, no sé. ¿Está bien que no haya más galanes? Sí, está perfecto. Está perfecto que las cosas cambien. ¿El mejor galán de la historia de la TV quién es? Buena pregunta, loco. Y aparte, el rol de galán está totalmente desprestigiado. Como que los actores que son galanes no son buenos actores. Son simplemente galanes de televisión. Sin embargo, ha habido actores brillantes. ¿Ojo el transporte es buen galán? Buenísimo. Galán salvaje, ¿no? Buenísimo. O sea, alguien que tiene una propuesta, ¿entendés? Track. ¿Te gusta o no te gusta? Arnaldo André, piel naranja de Alberto Migré con Marilina Ross. Era la protagonista. Carlos Mata, Cristal, Topacio. Un buen galán. Colombiano era, creo, si no me equivoco. Y después, me parece muy bueno Gustavo Bermúdez. El shake. De los de ahora me gusta... Luciano Castro. ¿Peter Lanzani es galán? Peter Lanzani es galán. ¿O fue galán? Fue galán. Ahora está en modo naufrago, ¿no? Sí, ahora está en modo naufrago. Fue galán y ahora es un actor. Se volvió más un actor de cine. Nos amamos igual a Peter Lanzani. Ah, justo. Bueno, nos amamos. Un amor. Ahora Juan Pizorín. Es una de las personas más queridas del ambiente y un actor espectacular. Naciste en Ameguino, hablando de que sos del pueblo, también sos del pueblo. Sí. Es un palito de seis mil habitantes. ¿Ahí eras Raúl? ¿Ahí te dicen Raúl? No. ¿Nunca te dijeron Raúl? No, porque yo lo escondía. Pero después, cuando era adolescente, me tatué mis iniciales y omití Raúl. Me puse, yo me llamo Raúl Esteban Sánchez Lamote, porque es el apellido de mi mamá y mi papá. Tenía tatuado la E, la S y la L. Y ahora me encanta Raúl. Pilar Camboa, la actriz, me hizo un mail que era rucho, porque me decían rucho por Raúl. No me gustaba que me digan Raúl, entonces cuando no te gusta que te digan algo, te lo dicen. Y ella me puso en el mail rucho lamote arroba hotmail y eso hizo que me digan rucho mucho tiempo por el mail. Viste, en una época a mucha gente le decías como su mail. ¿Te hubiese cambiado algo en tu carrera si te hubiese llamado Raúl Sánchez? Nombre de delantero español, ¿no? Mal. ¿De repente? Mal. Raúl Sánchez, a la portería. Raúl Sánchez. Raúl Sánchez. Raúl. Y ahora es más de re, como está Raúl Alejandro. Claro, si es más de dominicano quizás, mexicano. Exacto. Me gustan los nombres. Mi hijo se llama Luis Ernesto. Bien. Si tengo otro hijo le voy a poner Gabriel Jesús. ¿Qué tiene que pasar para que te postules como intendente? Tengo que tener un brote psicótico. Bien. Ni si te cruza por la cabeza. No, ni en pedo. ¿No lo ganás caminando? ¿No? No, chiqui, no. Pero otra parte política. Como yo soy amigo de los peronistas. Él soy peronista. O sea, soy peronista. Ponele. Soy más de ese lado. El peronismo va de la extrema derecha a la extrema izquierda. Entonces, simpatizo más con eso que con Macri. Pero entonces también hay algo que depende de qué gobierno esté. Se me valida más o no. De repente me invitan a un lugar o eso. Tipo ciudadano ilustre. Te invitan a eso. Claro. Está tú doppelganger en la política igual. Sí. En la voz de Pedro. Puede ir él. Hay un tipo de gesto que somos iguales, idénticos. ¿Sabés cuál es? ¿Lo sentís identificado? No. Pero si miras una foto me doy cuenta. Es algo involuntario que hace él, que él no se da cuenta y que yo hago. Viste que vos creés que tenés conciencia sobre vos mismo y que sabés cómo lucís pero no sabés. No. ¿Él tendría que hacer sobre vos en tu película o vos tendrías que hacer de él en su película? Es fácil porque sos actor, pero... Tendría que hacer... Tendría que haber una mezcla. Tipo una película de Buñel, donde los personajes se van... Un quilombo. Un quilombo. Son los dos a ser el mismo personaje. Tengo mucha gente parecida a mí. Te compararon con un perro. Igual. Es idéntico. Idéntico. Lo malo del perro es que en un momento me di cuenta que era un cachorro. ¿Lo conociste? No, porque ya no es igual a mí. Porque ya creció. Ah. Era un cachorrito. O sea, es igual a mí cachorro. Igual me mandaron fotos de muchos perros parecidos a mí. ¿Se ve? ¿Eso fue importante o no? Sí. Bueno, fue noticia... Pero sí, ahora salió de vuelta. Pero fue hace como dos años que me mandaron... Que subieron esa foto a la primera vez. Una familiar directo, desmentiste todo eso que se dijo. Desmiento todo. Si no, por eso incluiría las ofilias. Claro. Sí, sí. Está bien. ¿Hace cuánto no volvés? Y ahora es un montón. Porque mi mamá se vino para acá. Claro. Me quedó mi papá ahí y la mujer allá. Y bueno, tengo amigos. Toto. El oso. Bueno, un montón. Saludos. Si vos nos avisás si hacemos un documental en primera persona. Por favor. Por ahí podés dejar mucho tiempo sin ir y volver. Claro. Te va en la moto. El regreso a Meguino. No hay placa. No. Acá jugó al fútbol. Acá tocó la guitarra. Porque es bastante tradicional los pueblos. En San Lorenzo cuando vas a Santa Fe está Mascherano en la puerta así. Ni lo diga eso. Para mí te liquidan cuando te hacen eso. Sí, ¿no? Es como del potro. Te lo llevaron en el camión bomba y nunca más van a encontrar el slam. Si te entregan una placa te liquidan para mí. Bien. O sea, vos no aceptás placas. No, no. Una placa que me la ponga cuando me muera. Bien. ¿Qué querés que diga la placa de la tumba? Vivió bien. Me gustaría que diga algo muy poco solemne. No sé. Chotame los huevos. Ok. Puto el que lee. Bien. ¿Sabés en cuántas novelas actuaste? Creo que sí. Las repaso. A ver. Dice, sos mi hombre. Farsantes. Guapas. Sí. Educando a Nina. Sí. Las estrellas. Y la 1, 5, 18. Son siete. Son tres. Estamos hablando de telenovela. Ok, listo. Ahí nos ganaste. ¿Cuáles eran las que no dije? Tenemos Estocolmo. Es una serie, sí. Listo. El Marginal desde ya. Es una serie. Y Puerta 7 es una serie. Puerta 7. Mejor personaje que hiciste en esas diez producciones. El estudiante. El estudiante. No, de esas, Carrizo, sos mi hombre. Porque era un personaje muy divertido. Yo no tenía todavía la responsabilidad de ser el galán, el protagonista. Más que el galán digo ser la historia de amor. Que eso te limita. Bien. Tenés que, nada, tenés que contar la historia de amor. Era un personaje más secundario. Y me divertía mucho. Y el de Farsantes también. Se llamaba Antonio. Che, y te noto sin pelos en la lengua. ¿Sos capaz de decir cuál es el peor que hiciste? El peor. Te digo así, el rápido. Creo que el de guapas. ¿Sí? ¿Por qué? No fue el peor. No, no sé. Era un personaje que me aburría un poco hacerlo. Entonces, cuando te aburrís y no te divertís, lo más probable es que no lo hagas. Es como un jugador de fútbol. Cuando te divertís, lo haces bien siempre. Termina la serie, se publica. ¿Se ve entera? ¿Si yo la veo? Sí. No, no. ¿Nunca? Esta la vi, empecé a verla, vi como veinte capítulos y después se me complicó. Por mi hijo, por la no sé, tenía que dormir de noche. El año pasado trabajé mucho. Entonces, ya la dejé de ver. O sea, muchas veces no sabes cuál es el producto final, digamos. No. ¿No te preocupa? No, porque yo ya veo los primeros diez capítulos de la novela y ahí veo el contexto. Después es una telenovela, ya sé para dónde van las telenovelas, más o menos. O la calidad y eso. O sea, no puede pasar nada ni muy bueno ni muy malo, digamos. Entiendo. Una vez que ya tomó su camino. ¿Tenés en tu casa dos Martín Fierro? Uno. ¿Uno? Sí. ¿Y el otro? No sé. No. Fui nominado muchas veces, pero ganar, gané una sola vez. Hay dos allá. ¿En el 2015 no lo ganaste? ¿Es de las estrellas? No, no lo gané. ¿Está mal el Tatará? Corregílo en Wikipedia. Corregílo. Gané el 2017, creo. Gané el 2017 por las estrellas. Sí, ese sí. ¿Cuánto pesa Martín Fierro que tenés en tu casa? ¿Por qué tenés uno solo, no dos? Los premios que gané los tiene la mamá de mi hijo, pero el otro día me dijo que no sabe dónde están. ¿Quién? Que cree que los perdió. ¿Te preocupa? No. Hay uno que sí. Hay un premio que es para mí el mejor que me gané porque me lo dio una directora francesa que a mí me encanta. ¿Cuál? Claire Denis se llama la directora. ¿Y el premio? El premio es de mejor actor en Cartagena, que es el festival de cine más viejo de habla hispana. Es lindo el Martín Fierro, el objeto. ¿Cómo se limpia con Blem? ¿Cómo se limpia? No lo limpio nunca porque se lo di directamente a mi mamá porque me parece re patético tener los premios. Ah, sí, te... Es como autoreferencial. O sea, banco a alguien que tenga los premios en la repisa, pero me parece un poco... No lo abocás, no mientas. Es raro, boludo, tener un premio en la repisa. Pero igual lo entiendo, porque hay mucha gente que lo entiende, que tiene mucho cariño a su carrera. ¿El trofeo que ganaste es jugando algo? Es un lugar bueno. Eso sí, mirá, era más... Los trofeos sí, me gustaban. De bowling, cuando hacías el cumpleaños ahí, que te lo daban igual, viste, aunque no daban ninguna chusa, te lo daban. Te lo daban. Esos eran los mejores. Nunca me iba a jugar bowling. Perdí todas las medallas que gané porque jugaba al tenis cuando era chiquito. ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? ¿Buen jugador? Era bueno, sí. ¿No eras mía loquito? Era un poquito loco. Viste que en el tenis te miran de re ojos esos mía locos. Es medio raro, viste. Un ambiente. Un ambiente raro. ¿Cómo te llamas con el que grita? ¡Eh! ¿Cómo es el rito? No, creo que no llegué a esa escala, que no le pegábamos tan fuerte como para gritar. Claro. Pero viste que ese es el problema, que en amateur nunca le pegás tan fuerte como para gritar, pero algunos gritan. Algunos gritan, sí, porque ven mucha espion. Una vergüenza. Mónica Seles gritaba tan fuerte que llegó a ser casi... Se empezó a hablar de eso, si era... Para distraer, rival o no. No era un suspiro. Claro. Así, como un grito de karate. Y largo el grito. A ellos era apuñalarme. Cuando estás ahí y ves que te critican en Twitter, por ejemplo. Sí. ¿No mirás a Martín Fierro? No, porque Martín Fierro no es nada. O sea, no, sin desprestigiar el premio. Siempre hay momentos que hablan bien de vos y momentos que te critican. O sea, es como... Es imposible gustarle a todo el mundo. Para mí ahí hay que relajarse y estar muy tranquilo y no tomarse muy en serio nada. Sobre todo menos en Twitter, que es un lugar súper... Te estás empezando a llevar bien con Twitter igual. Siempre lo conviviste ahí. Me encanta. Me parece que es la red social más interesante de todas. Porque es... Atractiva. Porque hay maldad y hay como... Y mirá que se mantiene Twitter. Hace mucho que estaba fuera de las primeras. Sí. A veces viralizan algunas escenas de las películas o series en las que estás... ¿Te reíste alguna vez? Y dijiste... Tú tienes razón. Acá estás hijo de puta. Sí, pero aparte todo... Si lo editás y ponés no sé qué, no sé cuánto, es gracioso. Sí. Es gracioso. Te jodió la guiña. Lo único que se realizó creo que fuera que estabas cargando las bolsas. No, pero eso se realizó porque salen bolsas de... Porque está mal editado, porque yo caigo de boca y después el plano estoy un poco arriba. Y después salen unas botas de tergopor. O sea, te das cuenta que no, que no tenía nada. Hay varias personas que chequean. Ahí tirás una puteada algún mensajito del tipo chequeo. No, no, no. Fíjese ahí boca arriba. Es una novela. Hacemos 138 capítulos. Ok, entiendo. Son nueve meses que te levantás a las 6 de la mañana y te vas a estar a las 6 de la tarde. Eso la gente no lo sabe. Es muy fácil actuar bien en una película. Ahí es. Embarrarse. Claro. ¿Se esperaban igual de antemano todo el revuelo que hubo con la serie? Es que hubo un revuelo al comienzo con muchas ganas de matar a la serie y las actuaciones y todo. Y ahora la novela hace 10 puntos de rating, lo más visto del Canal 13. O sea, y en Twitter no dicen nada. Cuando no dicen nada, que la estás rompiendo. Claro. En Twitter, si vos haces algo bien, no se entera nadie. No te logian. Si haces algo mal, se cosan. Ahora es donde, digo, no, como... Frenaron. Igual, la verdad, que fue fascinante todo lo que hicieron al comienzo con la novela. Ya se genera como otro relato, ¿no? Como otro lenguaje, con los memes, con los videos. Y es como ficción también. Esa gente está haciendo ficción. Para mí es súper respetable. No es alguien simplemente haciendo bullying o burlándose también. Pero usar eso como una herramienta creativa... A mí también hay actores que no me gusta cómo hablan. ¿Entendés? Y que sé que son buenos. Pero me gusta verlos. Me parecen unos imbéciles. Decimos uno. No sé. Christian Bale con él. Ya sé que es un capo. Me parece un sagra total. Quiero que hablemos de Adam Sandler, que lo critican mucho. Es un acronayo. Es un crack o no. Es Dios. Hizo la mejor película de amor de todos los tiempos. Embriagado de amor. Me gusta más como si fuera la primera vez. También. Peliculón. Es un actor que no se cuida el culo. Y nos dicen, bueno, hago una película que hago de un maquinista que pesa 52 kilos y adelgazo. Después hago de un gordo machilulo así. Entonces todos los años me voy cuidando del orto y soy el actor, gano todos los Oscars. A mí no me interesan esos actores. A mí no me interesa Russell Crowe, Christian Bale, Matthew McQueen. A mí me gusta. Adam Sandler. Me encanta. O sea, me parece que es alguien que está redándole un montón al público. Al mismo tiempo cerrándole ese lojete uno por uno. Porque las dos veces que actuó con directores buenos, las dos veces la rompió. Ahora cuando no le dieron el Oscar por... ¿Al Capgems? Sí. Le dieron el Globo de Oro, que es mucho más prestigioso allá. Y el Oscar no se lo dieron. Y la academia tuvo que salir a explicar por qué no se lo habían dado. Y dijeron... Mirá vos qué chico de vergas que son. Dijeron que... Saludos a la gente de la academia. Que en realidad ellos no evaluaban solamente la película esa sino toda la carrera. Ah, mira. Entonces como él tenía la carrera medio... ¿Entendés? Como que yo... Como había hecho son como niños. Claro, es como que yo vaya a pelear por el título del mundo, gane la pelea. Pero no te damos el cinturón porque perdiste 18 peleas. Y bueno, pero al campeón lo cae a trompada y le gané. Dame el cinto. La concha de tu madre. Bien. No te sabrían bien con la academia vos. No, me parece que eso... Y él dijo que les agradecía y que hoy iba a hacer 20 películas de mierda más en los próximos años. Bien. Hiciste cuatro películas y te compraste una casa. Cuatro... Cuatro protagónicos y te compraste una casa. Sí, es verdad. Ese es el título. Que... Es cierto. Mirá vos. Muchas cosas más. ¿Te compraste más cosas o hiciste más cosas? No, estoy preguntando plata de otras cosas. Bien. Pero el mayor caudal lo consigo. ¿Cuántas te hubieses comprado si hubieses hecho 10 protagónicos? Y dos cosas y media. Ah, sí. Es más simple. Fue cambiando, ¿sabes? La última novela ya no... Esta novela última no gané plata. Antes ganabas más plata de una novela. No me preguntes por qué. Capaz que por la inflación, capaz que por el país. Antes hacías una novela y ahorrabas de protagonista. Hacer una novela de protagonista es un año levantarte a las 6 de la mañana todos los días y volver a tu casa de noche. O sea, en invierno te vas de noche y volvés de noche. La gente cree que los actores o la gente que está en la tele tiene más plata de la que tiene. Los que tienen plata son Tienel y muchos conductores. Y en otra época, los conductores de ahora tampoco. Si solo hubiese hecho películas para el Malva o el Bafisi estaría viendo en la vereda. Sí. Es una linda frase esa. Sí. ¿Saliste de ahí? ¿Es una tradición haber salido del ambiente del Malva y el Bafisi para irte al mundo mainstream? ¿Te ven como traidor? ¿O te pasas por ahí y te dicen... No, yo creo que muchos, algunos sí, y otros indies se habrán sentido orgullosos. ¿Te sentís traidor? No. Bien. Eso es lo importante. Sí, está bien traicionar, está bien cambiar la forma de pensar y pensar de otra manera. Eso es una cosa que está en este país muy mal vista. Como eso que te editan y mira, en el 2011 dijo que le gustaban cosas y en el 2015 dijo... Y sí, obvio. Eso es evolucionar. Acá está muy sobrevalorado como los valores, los mismos amigos toda la vida, los amigos del barrio. Está bueno tener tus amigos del barrio, joya. Pero digo, a priori no es ni mejor ni peor que ir cambiando de amigos toda la vida. Y tener buenas relaciones y ser buena persona. Cambiaste de muchas cosas por lo que veo, cambiaste de trabajo también. Eras mozo antes. Fui mozo, fui pintor, pero gastronómico toda la vida, sí. ¿Es lindo o es hermoso? Sí, está bueno. ¿Lo máximo te dejaron de propina? Lo que pasa es que la repartíamos entre todos, iba a un pozo común y la heredíamos. Pero una vez un chabón, un colombiano, dejó mucha plata. Dólares. 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 En la etapa de la revista Viva. Sí. Y aparte el chabón estaba todo vestido blanco y un sombrero blanco. Era como de una película. Era un narco. Sí. Vamos a hacer un breve momento educacional. Porque uno como convenzal intenta hacerlo más cordial con el mozo. ¿Qué es lo peor que le pueden pedir a un mozo? Lo peor que le pueden hacer. No creo que lo peor es cuando te hacen ch师 , how are you like? Hay algo de eso que es como, soy un perro. Es que te están metiendo algo, es como decir loco, dale . Me la cumple. Levantame la manita. ¿Se escupe la comida o no? Oh, es buena esa. ¿Essee que siempre te preguntan, en el tiempo diciendo, lo quiero tratar bien, porque no quiero escupar la comida y valvaso? Eh.. sí se escupe la comida y no muchas veces. Una sola vez se escupiré comida a una persona. Bien. Se tiene que merecer. Eso tiene que merecer mucho. Si no hace un asco, es una practica, es sagrada, es mas… con el COVID y가지 thaw… No por cualquier enfermedad. Vamos a buscar el momento auspiciado primero de la mañana, mediodía. Viene Lemon Cash, sí. Es una aplicación de criptomonedas y demás. Dice que te va a financiar la cena en el mejor lugar donde laboraste como mozo. Y te dejan pedir entrada, primer plato, postre, bebida. Full. ¿Qué restaurante es? Me parece que trabajé en dos nada más. Bien. Y puede ser de los que fuiste, si no. De los que fui, al Vasco Francés. Pediría de entrada unas gambas al ajillo. Unas gambitas al ajillo. Truc con un vino rosado de Malbec. Y después pediría un pulpo a la gallega. Sí, me gusta mucho comer. Se nota. Sí, me encanta. No se nota que te gusta comer, sino con la pasión que tienes. No, no, me encanta. Es lo que más me gusta de todo. Te voy a leer dos frases tuyas. Estamos muy iros textuales en esta nota. Nos estábamos conociendo hace cuatro meses, pero si les relato en vivo todo, les voy a terminar relatando un polvo y no da. Dijiste una vez. Exacto. Sobre una relación que estaba comenzando. Te estaba hinchando un poquito. Hinchando, ¿no? Sí, ya porque sí. ¿Qué querés que te diga? No sé, fui a comer, fui a cagar, no sé. Y hablando sobre el pedido de fotos de la gente y demás, dijiste, estás triste, estás contento, tenés ganas de cagar y estás llegando a tu casa con un solete saliendo del culo y ahí te agarran un chabón en la puerta, es todo un tema. Me ha pasado. ¿Sos inimputable? ¿Podés decir lo que quieras vos a esta altura de tu vida? Sí. Tampoco digo cosas de esas que dije. No, bueno. Voy a llegar a la actividad, ¿no? Pero no están bien las frases. Sí, 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 sí. No lo veas el chino de alguien diciendo... Hablo de esa manera también, ¿no es cierto? Ya está. No, si no, sería yo. ¿Fue un clic en tu vida? ¿De algún momento te cuidabas o siempre fue... No, me cuidaba y me cuido. O sea, si yo dijera realmente lo que me importa y la forma en la que yo querría decirlo, no me importa. ¿Qué pensás de nosotros, por ejemplo? Que son dos pajeros. Tenés que cuidarte un poco en el momento también, porque si no, ¿qué sentido tiene? Sí, obvio. Y también aprender a controlarse un poquito. Cuando sos famoso tenés que convivir con eso, no podés tampoco explotar, porque si no es como... Es que me gusta que te parecidas famoso porque sos famoso. Hay mucha gente que es famosa y no le gusta decir que es famosa. Pero, ¿por qué? ¿Dónde se hacen los boludos? Vamos, salí a la calle y sos famoso. No, sos muy famoso. En este país sí. ¿Salís en la telenovela? Ahora mismo sí, porque estoy en la telenovela que termina la semana que viene. Dentro de ocho meses soy famoso, algunos me saludan, en el camión pasan. Muchos camiones, me saludan muchos de los camiones. ¿Ah, sí? ¿Pipi? Pero te tiran... ¡Vamos a ti! Al gremio camionero. No, no, nunca me putearon. Bien. ¿Sabes lo que me gusta a mí? No sé si lo haces. Perdón que te interrumpa. ¿Viste cuando pasás un camión en la ruta que te avisó que lo podés pasar y le ponés las balizas y te hace las balizas? Es re lindo. Hacés tac, tac. En realidad es un guiño. Es tac, tac. Ah, yo le pongo las balizas. ¿Vos le pones las balizas? Ah, por eso no me responden a veces. ¿Cómo es? No, boludo, es así. Vos lo pasás, él a veces te pone el guiño diciéndote pasaje porque no viene nadie adelante. Y vos cuando te pones, haces tac, tac. Bien, uno para un lado, uno para otro. Uno y el otro. Y él te pone la... Y él te hace... Las luces. Gracias, de nada. Es re lindo se diga. ¿El vocabulario automovilístico es...? Hermoso. Debería haber más palabras. Ah, te iba a preguntar qué tan hinchado lo vos estás de que te hagan notas. En un porcentaje del 1 al 100. No, esta nota es re distinta, bueno, me gusta porque tenemos tiempo, estamos chavando. Hay algo del formato de la nota que está cambiando, de la nota, decís... Pero, ¿cómo se dice? La nota corta, siento que a veces por el nivel de exposición no tenés mucho para decir porque no te pasan tantas cosas en la vida. Yo siempre doy las notas, digamos, como soy... No tengo esa cosa del actor, no doy notas o... No sé, me parece que los actores tienen que dar notas porque tienen que promocionar sus trabajos. ¿Qué tenés para promocionar ahora? Ahora las noches son de los mon... De los monstruos. Monstruos, se dice, ¿no? Las noches son de los monstruos que están en los cines, que es un peliculón de Perillo, de Fantástica. Y la obra Desnudos, que dos, tres semanas quedan, cuatro semanas. Bien. Estás a full. Vayan. Sí. Vayan, por favor. ¿Te cagás mucho por día? ¿Cuántas veces cagás por día? Una, seguro. Una. Pero mucho. ¿Sí o sí una por día? Sí o sí una por día. Bien. Pero ahora cago mucho, me quedé el culo ardiendo. Bueno. ¿Te sangra cuando te limpias demasiado? No, eso tenés borroide, porque te voy al médico, porque te voy a ir al médico. ¿En serio? Sí. Pero eso, si tomás mucho alcohol o no te cuidabas con... No tomo mucho alcohol. ¿Picantes? No, tampoco. ¿Nervioso estás, por ahí, psicosomático? Puede ser que sea un psicótico directamente. Y cuando te limpias con el papel... Hago bidet y después doy papeles, creo. ¿Tienes la sangra en el papel? Sí. ¿De qué color? Roja. Perfecto. No soy un príncipe. Son hemorroides. No, porque si es negra es más complicado. No, bueno, eso es un cáncer. Procto Benart es una crema muy buena. Bien. Siloprocto... ¿Te veo interiorizando? Sí, sí, sí. Con un conocimiento anal interesante. Sí, sí, he tenido hemorroides. Cuando era chiquito como ustedes, tenía hemorroides. Tuve una cosa terrible que fue hemorroides con tos. O sea, tosíaste... Porque vos no te das cuenta la cantidad de veces que fruncís el culo hasta que tenés hemorroides. Porque sí, vos corres, frenás, te asustás. Todo el tiempo el culo se aprieta. Por ejemplo, ¿sabes cuando se aprieta mucho? Cuando le ras a un escalón. A un escalón. O en la vereda cuando vas a subir el cordón y la pata se te zafa, ponele porque le raste. Ahí el culo hace ¡plá! ¿Es uno de los lugares más olvidados del cuerpo, el culo? No, olvidado. Yo no lo olvido. No, no. Yo no lo olvido. Siempre, no sé, como el culo, sí, todos, sí. Sí, no, está, está ahí. Está ahí. No te podés olvidar de tu culo, de tus genitales. Nunca se olviden de eso. No, no. De a tener presente. Nunca. Ese es el consejo que me queda, eh. Te olviden. Sí. No olviden las palmas, la cola. ¿Qué vino primero? No es huevo a la gallina. ¿Es la amistad con Paco de Catril o Ouke? ¿El tema que también ellos los popularizó? Medio simultáneo, porque en realidad yo, cuando hicieron Ouke, yo los había visto solo una vez. O sea, ellos se tomaron la licencia de... Pero, nada, después me mandaron el tema y me preguntó... ¿Hubo pedido permiso antes? Sí, no, no. Aparte me dijeron que lo sacaban, que no... Que me sacaban. Pero pará, le cagabas el 75% de la canción. Les cagaba el hit. Que el tema lo iban a hacer igual, pero que sacaban en vez de decir Ouke, fumando flores con el amote. ¿Qué te hubiese gustado que diga? ¿Fumando flores con...? Si no era el amote. No sé. ¿Qué rima con el amote? La Roque. Cuervo la Roque, ¿no? Ah, es buena, es buena. Otro, otro nombre. ¿Cuándo? Flores con Guado de Pedro. ¿La mole? Con la mole. Uf, está la mano. Era buena también. Con la mole. ¿Qué otra palabra rima con el amote? No, con el amote no, pero con el amote. Si vos decís la mot, lo pronunciás bien. Claro, porque es la mot. Es la mot. No, es la mot, es la mot. Pero sí, creo que se dice la mot. No sé igual, ¿eh? Porque el amote es más fuerte. El amote después del amor también. ¿Cómo fue ser la primera persona de tu pueblo que fumó marihuana? Eso es un mito igual. Algún gaucho se hará. ¿Cómo sabe que nadie en el pueblo jamás antes de vos? Bueno, que venga y que lo diga. Claro, que dé la cara. Que dé la cara. Si no, tengo yo la corona. ¿Una linda experiencia fue? La primera vez estaba muy nervioso. Y no, me fumé y me fui al boliche y sentí que como que me había... Me sentí muy triste y sentí que me había derogado. Era el año 92, no sé. Claro. Sentí mucha culpa y mucho miedo de que no sabía qué me iba a pasar. Tenía miedo como de ver dragones, no sé. Claro. Como no me pasó nada, la segunda vez fumé más. Y ahí... Me olvidé y ahí, ¿sabes? Estuvo buenísimo. Qué arreglado, qué me re divertí. Un cumpleaños. Me comí unos tostados. No, solo en medio del campo. Bien. De noche. Fui con un amigo que tenía un Fiat Brío. Un poco se le hace omitir mucho tus... Omitir o no emitir tus opiniones sobre política. Sí. Hablás bastante abierto de política, no tenés muchos problemas. No, yo qué sé. No te importó nunca como mantener, digamos... Viste que hay gente que es muy fanática... Viste, todo el mundo piensa que yo soy kirchnerista, extremo y re peronista. Y en realidad no soy ni tan peronista ni tan kirchnerista. Por ejemplo, muchas veces el 80% de los insultos en Twitter terminan con cucaracha, con K. Como el actor de mierda de los kirchner. Y a mí me pasa que no es que después los otros me defienden, los peronistas y los... No sos el charro. Porque ellos sienten que no soy lo suficiente peronista. Yo no soy... Para peronistas soy coso y para los peronistas quedan un limbo en el medio. Por lo que más soy atacado en coso, más allá de las burlas, de gente que te puede decir que actúas mal o que actúas bien, es por ser supuestamente kirchnerista. Y yo empatizo mucho con el gobierno, sobre todo con el gobierno de Néstor y con el primer gobierno de Cristina, pero no soy kirchnerista. Jamás milité, jamás. ¿Nunca te acercan en la gamba? No, 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 ni en pedo. Mis hermanos sí son más. Pero yo no... Me tengo que meter en política, o sea, hacer política desde mi casa, pagarle bien a la empleada, aumentar el sueldo todos los meses, eso va a ser política. Porque peronistas somos todos, si nada, yo, los pobres, no sé qué. Pero vos tenés que... ¿Cuánto le pagás a la empleada en tu casa? Mostrame el papel, a ver. No, para yo no le pago nada. Mostrame, dale, dale. ¿Quién crees que va a ser el presidente en 2023? No sé si podés ponerme 2024 siempre en la hoja, ¿podés 2023? Lamentablemente, si tengo que omitir mi opinión, creo que va a ser el presidente... No sé qué candidato, pero va a ganar el PRO. Bien. ¿La Reta, por ejemplo? ¿Podría ser? Sí, ojalá la Reta. ¿Te gusta más la Reta que otros? Si tengo que elegir a los del PRO, prefiero que sea la Reta. Bien. Porque me parece un político, digo... ¿Marías un café con la Reta? Sí, re. Porque me parece que es alguien que sabe de política. Es un político que está formado. Después no me gusta a mí, tipo, acá, que están rompiendo toda la ciudad, haciendo edificios por todos lados, digamos. Tampoco me gusta tanto la... No sé tanto de política. Claro. Pero todo ese equipo, por lo poco que los vi, no sé, Patricia Bullrich, Mario Eugenio Vidal, y todos los que ahí dando vuelta como presidenciables de ellos, me parece que el mejor es la Reta. ¿Mi ley? No lo puedo consumir a mi ley. Me pasa eso. Entonces no sé mucho de mi ley. No. Su manera de ser, su lenguaje corporal, el peinado, la furia, la ira. Yo estoy tratando en este momento de mi vida de estar más tranquilo. Entonces, esa energía me hace mal. Hay que elegirte ese peinado. ¿No? Y llevarlo adelante. Y la gente lo... Bueno, me preocupa también un poco que la gente lo... Hay gente que lo banca, que lo... No me gusta la gente violenta. No me gusta la violencia. Me parece que tenemos que aprender a comunicarnos de otra manera y que lo que él está planteando es... Entonces, bueno, no entro ahí. Ni siquiera puedo ver el contenido de lo que dice. Ni siquiera puedo saber cuál es su idea política. Cuando nombramos tus características principales y dijimos futbolero, dijiste... Sabemos que no vas a la cancha de Boca hace muchos años. Creo que un poco también relacionado a todo esto de la violencia. Sí, exacto. No fui más por una pelea. Viste un quilombito ahí y dijiste... Horrible, sí. Boca Racing. Ese torneo, si Boca empataba o perdía, salía campeón River. O quedaba casi ahí. Tenía que ganar. Sí. Y empatóselo a cero con Racing. Te dio a jugar en Boca, McAllister, Solano. Y vi cómo se partían las botellas en la cabeza entre unos hinchos de Boca. Y a mí me re gusta Boca. Me re identifica ser de Boca. Me gusta ser hincha Boca, pero ir a la cancha... ¿Qué tiene que pasar para que vuelvas? Ahora estás todo más tranquilo, la verdad. No, me tenía que invitar a un palco y poder llevarlo a mi hijo. Claro. ¿Lo podemos gestionar eso? Por favor. ¿Seguís la cualidad de Boca igual? Sí, miro. ¿Vas a ver el Superclásico del domingo? Sí, sí, lo miro, lo miro. Decía a cámara cómo va a salir. Es terrible, porque esta nota sale una semana después del Superclásico. Sí, el Superclásico va a ganar Boca Juniors 2 a 1 y va a cambiar, va a marcar un antes y un después en Gallardo. Y a partir de esa derrota, sobre la hora, va a empezar la caída de un muñeco de Gallardo. ¿Qué opinás de la teoría de Gallardo? Así que que se vaya rápido a España porque le va a bajar el precio. Bien, bien. Que firme ahora. ¿Qué opinás de la teoría de Gallardo es un sapo? ¿Cómo que es un sapo? ¿No lo leíste en Twitter? ¿Cómo vos te dijeron, perro? La gente dice que Gallardo es un sapo y después de decirlo en una conferencia de prensa y en un momento hizo un ruido medio de anfibio y la gente dice que se olio loca. ¿En serio? Segundo. Lo amo a Gallardo igual. Yo soy ninja de Boca, pero lo amo, sí. Bien. No puedo creer cómo gana, boludo. O sea, si un tipo tiene ese equipo, hace que el fútbol argentino se eleve y crezca porque hay que ganarle arriba. ¿Cómo se pone a ganarle? Prime Video hace una película sobre vos. Y si va a tratar, te dice, y vos entusiasmado, viste, bueno, buenísimo, al fin reconoce mi carrera. No, no, se va a tratar sobre tu paso por la facultad de nutrición. Buenísimo. Buena, buena película. Muy buen momento. Garpa. Excelente, porque fui tres años de nutrición. Bien. Tres veces el primer año. Claro. Bien. Tres veces fallidos. ¿A quién llamás para que actúe de vos? Olvídate, después lo caracterizan. No busques un parecido, buscá a alguien que actúe de vos. Claro. Tienes el famoso. A Peretti. Bien, me gusta. Le hacemos una máscara, no sé. Bien, sí. Sí, a Peretti. A John Peretti. Re. ¿Cuál es la escena más triste de esos tres años? Cuando llegué, que me tenía que tomar, yo no había venido, no conocía mucho Buenos Aires, me tomaba el 86 ahí en Gascón y Quintino, Cocayuga y Rigoyen y me iba hasta Cochabamba y Paseo Colón. Sí. A una fábrica. A 7 de la mañana entraba. Ahí, y después cuando empecé a trabajar de mozo, que me pagaba la Universidad de El Salvador, entonces trabajaba. Y iba a la facultad de la 1 a la 6. A las 6 me iba a Puerto Madero, me acostaba a las 5 de la mañana y hacía todo. Me levantaba a la mañana, estudiaba, quería ser un chico responsable. Eso va en loop al principio, ¿no? Eso es terrible, terrible. ¿Cómo termina la película? ¿Cómo termina? Sí. ¿Con vos se te cae un papel volando y se te cae y lo levantás a audiciones de teatro? No, me voy a un recital y ahí el protagonista sube al escenario, está muy drogado, tocan, se levantan a la mañana, se van a Córdoba en un colectivo, se pierden, empieza a vagar, tiene un brote psicótico y después lo encuentran, lo buscan por el noticiero, arreglarlo al final. Lo traen para acá y ahí puede ir lo del papel que decís vos. ¿Está bien esa escena? Medio trapito, medio Hollywood. Sí, medio Forrest Gump, ¿no? Sí. O un niño que pasa con la... O no, está a suar y yo paso yo caminando por ahí como está tomando... Sí, es que hace el pibe. Así que cambia el punto de vista, como que al punto de vista de Adrián. Puedes llamar de dos maneras, ahora o nunca, esa es más, ¿ya vén que vos? Sí. Dejalo en marcha que ya subo. Bien. La historia de Esteban Lamont. Te voy a hacer... Quiero escuchar esta respuesta como... Pero te voy a hacer pipón rapidísimo, me respondés con una sola palabra, ¿ok? Sí. Decime tu enfermedad favorita. Hongos. Uy, es muy buena. Es muy buenísima, me quedé pasmado porque es una enfermedad hermosa. Decime un lugar donde te inmolarías. En una iglesia evangélica. Bien. ¿Conocen a la gente? Porque viste que la gente no tiene la culpa de los otros hijos de puta. ¿Pero para el shopping tengo que matar a todos los que están ahí? Claro. Sí, te llevas a todos. No, entonces en un... Pero cuando esté solo el padre. No, en un... Pará, pará, tiene que haber una mejor. En Miami, en un shopping de Miami. Me encantó, me encantó. ¿Hay algo peor que el argentino que a Miami? No. Bien. Sí, Hitler. ¿Por qué te gustaría ir preso? Por justiciero, tipo Kulinitz. Bien, tipo... Sí, por salvar a alguien de algo y terminar haciendo algo horrible igual, porque si no no te meten preso. La pregunta final, la pregunta que la llamó a todos los invitados, es cachuras heridas. Si te morís y revivís en una parrilla, en la reencarnación... Una molleja, papá. Una mollejita. Sí. ¿Por algún motivo en especial? Porque sos sabroso. Sos sabroso. Sí. ¿Por dentro y por fuera? Por dentro y por fuera. ¿Qué mal que tengo? Voy a agradecer a la gente de Lemon Cash, con el link en la descripción, se baja en la aplicación y tiene un beneficio de 350 pesos en Bitcoin, así que descárdenselo. Bueno, Calimno se comió. Sí. Te agradezco por haber comido a Calimno, porque... Muy rico, delicioso. Nos come Calimno. Sí. Siempre mandan picadas. Igual, ¿te ves Gustavo Maca y yo mandan picadas? No, no, me gustó esto. Ni ganas de comer harina, harinas. Bien, la picada hasta ahora no hagan. Muy bien, Lucas. No, por Dios. Porque vas a ir a Brooklyn Barber, la próxima, ¿ok? Tenés corte de pelo, colegiales, billortuzas. Si no, ya una... ¿Me puedo hacer algo en la barba, si quiero? Sí, hacen barba, color. Uh, medio bueno. Ya se despoleó, ¿no? Sí, ya, ¿no? Muy bueno. Impresionado. Dujos. Dijito LF en Instagram, Luquitas. Dibuja a mano, ¿eh? Lápiz a mano. Muy bueno. Dibujazo, rockstar. Muy bueno. A tomarse un vino hoy. Vino es Nival, ¿sí? ¿Sendoza tomás? Sí. ¿Tenés una cava en tu casa? No, pero tengo hoy mucho vino. Gracias, Fale. Ah, muy bueno. Para los personalizados, obviamente, si escaneás esto, con tu celular, te vas a la parte en la que dice la mote. Amore. Muy bueno. Es un loop. Ahí es un video de YouTube que sea tipo auque, pero solo cuando dicen la mote en 10 horas. De a ver, de a ver. ¿Es triple X serie? ¿Puede ser? ¿Doble? Doble. Bien. Sí, está perfecto. La mote número 35. Qué mal que estoy. 75. ¿Te gusta el 35? Sí, me encanta. Sí. Me gustan los números impares. Bien, bien. Ahí está. La remera personalizada con la fecha del día de hoy. Ahí, como cuando compran un jugador. Ahí está, exactamente. Es la idea. Fichaje. Fichaje. La mote. Ahí está. Gracias, Esteban. La pasé muy bien. Sí. Yo también. La pasamos muy bien. Nos reímos mucho. La pasé espectacular. Ahora vamos a dar un trailer espectacular que va a ser mejor que todas las producciones en las que tuviste. Son muy buenos. Un gusto. Posta. Un gusto, locadora. La pasamos muy bien. Una masa. Éxitos. A las órdenes. Esto fue 15 Preguntas con Esteban Lamote. Y dos, tenés. Y dos, tenés. Gracias.